Este hombre de 32 años es responsable del tiroteo más devastador del arte. Parecía el protagonista de una película de nazis. ¿Qué le llevó a cometer esta masacre? Se acercó a una de las personas que estaban en el suelo y la remató. Reconocidos expertos internacionales intentan elaborar un perfil psicológico de Anders Bering Breivik. Simplemente se convirtió en un cazador. La gente corría todo lo que podía y gritaba. Repasaremos los movimientos del asesino durante su misión de tres horas para colocar una bomba y matar a tiros a 77 personas. Fue una masacre sangrienta. Y a muchas otras luchando por sus vidas. El objetivo de este tipo de ataques es provocar miedo y pánico. Los psicólogos examinan sus motivos. Seamos sinceros, es un asesino de chavales. Y los expertos en terrorismo buscan las raíces de esta filosofía retorcida. Temo que si esto puede ocurrir aquí, pueda ocurrir en cualquier parte. Masacre en Noruega, en la mente del asesino. En Oslo, el viernes 22 de julio a las 15 y 25 de la tarde, un asesino desconocido lleva a cabo el primero de dos ataques que sacudieron al mundo. A las tres y media de la tarde, una enorme bomba explota en el centro de la ciudad. Provoca una auténtica carnicería. Mueren ocho personas y hay multitud de heridos. Varios edificios quedan destrozados. Si le soy sincero, creía que había sido al caer. La onda expansiva es tan potente que hace añicos los cristales de todas las ventanas en un radio de un kilómetro. Llena la zona de humo y las calles de escombros y cascotes. Habían muchos muertos y edificios destruidos. Es lo peor que he visto en mi vida. El ataque a Oslo es devastador. Pero es solo para desviar la atención, porque el asesino desconocido ya ha pasado a su segundo objetivo. Identifica la pequeña isla de Utoya, 40 kilómetros al norte de Oslo. Utoya está en el lago Tirisford, que mide 10 hectáreas, aproximadamente unos 15 campos de fútbol. La isla tiene una espesa vegetación de pibos. Tiene claros en el centro y siete pequeños edificios, entre ellos un antiguo colegio, una granja y un granero. Hay también un camping. Y en la isla se encuentran 600 personas disfrutando de un idílico retiro de verano. Aquello es precioso. Hay árboles, hay rocas. Es idílico. Es un lugar ideal que he visitado todos los veranos, desde que tenía 16 o 17 años. Es un lugar del que me enamoré. En el que debatíamos sobre los problemas del mundo y donde, por supuesto, lo solucionábamos. Es un lugar increíble. Mientras Nicolín, Adrián y el resto de sus amigos se relajan, el asesino solitario y fuertemente armado navega en su embarcación hacia la isla. Un amigo me dijo que venía un policía. Cuatro, cinco o seis personas se acercaron a él. Entonces vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca, a quemarropa, directamente. El asesino ha elegido el lugar perfecto para su vorágine armada. Se encuentra a 500 metros de la costa. No hay escapatoria. A medida que el asesino se acercaba, la duda era cómo preferíamos morir. Queríamos morir de un disparo o ahogarnos. Y entonces lo decidimos. Vale, mejor nos ahogamos. El hombre armado se toma su tiempo para perseguir y matar a todo aquel que puede durante 90 minutos. Fue una masacre sangrienta. Lo hizo de una forma tranquila, lenta y brutal. Cuando la policía llega a la isla, la encuentra cubierta de cadáveres. 69 en total. El asesino se rinde inmediatamente. ¿Pero quién es? Anders Bering Breivik. Nacido el 13 de febrero de 1979 en Londres y criado en Oslo. Hijo de un diplomático y producto de una familia rota con hermanastros. Su infancia parece cómoda y normal. Nada apuntaba a un grave desorden de la personalidad. Podríamos describirlo o etiquetarlo de numerosas maneras, entre ellas, para mí, como narcisista, como paranoico, como alguien que busca desesperadamente llamar la atención, quiere atraer la atención sobre su persona. La planificación práctica comienza en mayo, 82 días antes de los ataques. Breivik se muda a una granja aislada, cerca de la localidad de Asta, 165 kilómetros al norte de Oslo. La ha alquilado para que sea el cuartel general para su operación. Está escribiendo un confuso manifiesto de 1500 páginas que titula Declaración de Independencia de Europa. Es la base para su despiadada campaña de terror en busca de una Europa libre de musulmanes. El profesor Wilson es psicólogo criminal y exdirector de un centro penitenciario. El manifiesto de 1500 páginas está dividido en tres libros y básicamente afirma que Europa ha sido ocupada por la inmigración, especialmente por los inmigrantes musulmanes. Breivik es bastante islamófobo, xenófobo y racista. Afirma que quieren recuperar Europa para la cristiandad. Breivik lleva escribiendo su denominado manifiesto tres años. Es parte autobiográfico, parte arenga política y parte manual terrorista. En muchos aspectos, esta es la forma de Breivik de comunicarse con un mundo mayor. Su manifiesto es, para él, por usar otra analogía, su Mein Kampf. Breivik alquila una granja aislada porque es un lugar más tranquilo para terminar su manifiesto, ocultar su arsenal de armas y fabricar una bomba letal. No despierta sospecha alguna. Era un hombre normal. Nada nervioso, educado. Normal, como suelen ser los noruegos. Investiga online sobre ingredientes para bombas y, a continuación, compra los suministros necesarios. Charles Subrides es ex miembro de los cuerpos de inteligencia de la policía y el ejército. Para fabricar este artefacto, que llevaba más de una tonelada de explosivos, en primer lugar necesitas mucho material, por ejemplo, fertilizante, y los materiales adicionales, pero también necesitas instalaciones para mezclarlos en las cantidades adecuadas. La premeditación de Breivik y sus meticulosos preparativos quedan claros en su manifiesto. Escribe, Sigo buscando métodos para purificar la bomba. El fracaso no es una opción. Este es el método de Lira para fabricar sus explosivos. El jueves 21 de julio, a las 13.30, Breivik está listo. Deja su furgoneta en la granja alquilada y sale a por un último ingrediente. Vuelve en taxi para realizar los últimos preparativos. Cuando volví a la granja, vi su furgoneta, que estaba aparcada delante de su casa y estaba así. Puede que ya tuviese la bomba dentro, porque parecía muy pesada. Los preparativos han terminado. La bomba está preparada. Este es el momento que Breivik ha estado aguardando. El acto principal de su misión. Anders Breivik, un hombre fantasioso y obsesivo de derechas, está a punto de convertirse en un asesino y de abrirse paso con sangre hacia la infamia. Este es el comienzo de lo que Breivik ve como su martirio hecho realidad. Sabe que está dando pasos que llevarán a una conclusión particular que ha meditado muy cuidadosamente y que ha planeado durante un largo periodo de tiempo. Son las 10 de la mañana del día de su ataque. Se conecta a su ordenador por última vez. Sube un vídeo anti-islámico a YouTube. Sube también una serie de extrañas fotos suyas. Una vestido con su uniforme de caballero templario, medallas incluidas. Otra, portando la parafernalia de los masones. Y una tercera vestido con un traje pensado para la guerra biológica, aparentemente preparando munición venenosa. Por último, una vestido como caballero noruego. Escribe en su diario, debemos vestir nuestras mejores galas antes del tiroteo. Hay numerosos elementos narcisistas. El más obvio es la ropa. Hay bastantes fotografías de Breivik, de uniforme, vestido de masón, llevando armas. Además, es muy narcisista en la forma de tomar las fotografías. En su manifiesto nos dice que debemos contratar a un maquillador profesional antes de sacarnos las fotos. Dice que puede que suene un poco gay, pero que está bien maquillarse un poco antes de sacarse una foto. Poco antes del almuerzo, Anders Breivik firma su manifiesto utilizando una versión inglesa de su nombre, Andrew Berwick. Cuando le dio a enviar en su ordenador, sin duda pensó que esa era la culminación de su investigación. El comienzo de la siguiente etapa de su campaña. Envía el documento a unas 6.000 personas a las que considera posibles seguidores y sale de su granja para embarcarse en su misión asesina. Su destino es Oslo. Su objetivo, un asesinato en NASA. Cuando Breivik pone rumbo al sur con su carga letal, se encuentra ante la culminación de tres años de planificación. Absolutamente todo lo que ocurrió, incluida la planificación, la búsqueda de materiales, la fabricación del dispositivo y el ataque en sí, puede ser llevado a cabo por una sola persona con la suficiente habilidad, la suficiente motivación y con suficiente tiempo. En el manifiesto, Breivik se describe con gran detalle. Un antiguo trabajador de banca de 32 años, inteligente y motivado. Afirma que años atrás había sido un empresario millonario. En realidad es un solitario, con apenas un puñado de amigos. Hace ejercicio, usa esteroides y es un aficionado a las armas que se describe como cruzado de derechas, oficial de los caballeros templarios y azote del islam. Su misión, limpiar Noruega y Europa de todos los musulmanes y castigar a los políticos que propugnan el multiculturalismo. Matthew Godwin es especialista en grupos políticos y terroristas de extrema derecha. En lugar de elegir como objetivo a las comunidades musulmanas, quiso centrarse en la siguiente generación de líderes de izquierda y para eso se centró en la isla de Utoya, donde se reunían los futuros líderes del partido laborista. Pero primero se dirige a Oslo. Tarda dos horas y media en llegar a la capital desde su granja. Es un trayecto de unos 165 kilómetros. Es la típica tarde de viernes en Oslo. Clientes y trabajadores están deseando que llegue el fin de semana. Este viernes en concreto, Johan Thunberg camina por el centro de la ciudad. Es una ciudad pequeña donde la gente normalmente piensa que está a salvo. Creíamos que era el lugar más seguro de la Tierra. Pero el terror está a punto de comenzar. Breivik aparca su furgoneta cargada de explosivos caseros junto a los edificios gubernamentales, en pleno centro de la ciudad. La suerte está echada. Quienes no hayan resultado heridos ni hayan visto lo que ha pasado... Johan Thunberg se ve atrapado en la explosión y graba estas imágenes exclusivas. Puse en marcha la cámara. El edificio gubernamental estaba totalmente destruido. Voy a entrar. Tengo que sacar a la gente. Había gente tumbada en la calle. Algunos habían perdido el oído. Había sangre por todas partes y todos estaban en estado de shock. Era terrible. Aléjense todo lo que puedan. ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! La bomba, fabricada con fertilizante y cargada con combustible, provoca una enorme devastación. Pasé por la gente de persona en persona para tomarles el pulso para ver si estaban vivos. Algunos no. ¿Tiene pulso? Sí. Se pondrá bien. Y seguía hacia el siguiente cuerpo. Ocho personas mueren a causa de la letal deflagración y muchas más que eran gravemente heridas. Las imágenes de Nueva York y el CS me vinieron a la mente y pensé, este es el terror que estábamos esperando. Esto es Noruega, una sociedad liberal, abierta y tolerante. Nada acostumbrada a actos de terrorismo. Pero este también es un acto de despiste. Si todos tus recursos están canalizados, por ejemplo en este caso, hacia la explosión de una bomba, es un gran error, especialmente en la era del terrorismo de Al Qaeda, cuando los ataques múltiples son tan habituales. Si envías todas tus ambulancias, todos tus recursos policiales hacia un edificio, te expones a que se produzca otro ataque del tipo del que ocurrió. Mientras Oslo se tambalea, Anders Breivik ya se ha puesto en marcha. Toma un taxi y se dirige hacia su segundo objetivo. Utoya es una isla de tan solo 10.000 metros cuadrados en un lago situado a 40 kilómetros al norte de Oslo. Lleva el taxi por la orilla este del lago y se detiene ante un pequeño muelle. Allí alquila la embarcación que le llevará a Utoya. Poco antes de las 5, vestido con su uniforme de policía y armado, cruza los 500 metros del canal y llega al muelle de la isla. En Utoya se encuentran unos 600 jóvenes del partido laborista, entre ellos un estudiante y camarero de 21 años, Adrian Bracken, Begar Grosli-Vennesland de Oslo y Nicolín Biergesi, de 21 años, que han llegado a la isla esa misma mañana. Acaban de enterarse del atentado de Oslo. La gente estaba confusa. Llamaban a sus amigos, se abrazaban, lloraban. Lo último que se dijo en las reuniones fue que debíamos pensar y recordar que Utoya era posiblemente el mejor lugar, el más seguro en aquel momento. Alguien llamó a sus padres y ellos le dijeron, nos alegramos de que estés en la isla porque estás a salvo y no tenemos que preocuparnos. Pero se equivocan. Breivik ya viaja a bordo de un barco que navega hacia la isla. Iba vestido de policía, así que yo al verlo así y caminando con tanta calma pensé que no pasaba nada, pero entonces vi que iba muy armado y recuerdo que me pareció raro, pero al menos era un policía. Se camufló deliberadamente poniéndose un uniforme de policía. Evidentemente era una artimaña. Pretendía usar el uniforme para tranquilizar a las personas a las que estaba a punto de matar. Una vez que atraca con su motora en el muelle de la punta este de la isla, Breivik se dirige hacia la casa principal, donde dispara a su primera víctima casi inmediatamente. Después, camina tranquilamente hacia la cafetería, donde se han reunido la mayoría de las personas tras enterarse del atentado. Le llama con señas y después abre fuego. Oí gritos. Y vi gente corriendo. Y vi cómo caía gente que estaba corriendo porque les habían disparado por la espalda. Se acercó a una de las personas que estaban en el suelo y a continuación la remató. Y después se acercó a otra y también le disparó en la cabeza. La gente venía corriendo hacia nuestro campamento, gritando. Decían que había una persona disparando, un hombre con un arma y que nos escondiésemos. Y recuerdo que pensé que alguien nos estaba gastando una broma. Pero no es una broma. Breivik ha iniciado su vorágine asesina. Camina por el camping que se encuentra en el medio de la isla buscando víctimas y matándolas una a una. La bomba que había puesto junto a los edificios gubernamentales tiene una distancia psicológicamente entre las personas que murieron a consecuencia de la explosión de la bomba y Breivik. Pero cuando Breivik dispara en la isla mira a la gente cara a cara. Estaba muy tranquilo. Caminaba hacia la gente y les disparaba. Seguía en otra dirección, disparaba, miraba a su alrededor viendo a quién más matar, disparaba. Estaba tranquilo. parecía el protagonista de una película de nazis. Llevaba el pelo hacia atrás, era rubio y tenía una mirada en la cara como... rocosa. Un cámara de televisión, Marius Arnesen, sobrevuela en helicóptero la isla. Le han enviado a investigar unos presuntos disparos. Miramos al agua y vimos a un montón de personas nadando. Después vimos la barca y empezamos a pensar de forma diferente. Nos dimos cuenta de que allí ocurría algo terrible. Breivik, armado con un arma automática, dispara a todo aquel con quien se encuentra. Quienes no están en el camping empiezan a dispersarse por los bordes de la isla, a ocultarse entre los árboles o detrás de las rocas y bajo los acantilados de la costa. La gente corría por la zona de las tiendas. A medio camino de la zona de acampada me paré, me di la vuelta y me escondí detrás de una tienda grande para ver qué pasaba. Corrí hacia una pequeña zona del bosque y cuando llegamos a una cabaña me escondí con otras 40 personas. La gente se tiraba al suelo, unos encima de otros para intentar ocultarse, ser invisibles desde el camino por el que caminaba el asesino. Pero había demasiadas personas. Breivik sigue acechando a sus presas, buscándolas y disparando. Simplemente se convirtió en un cazador, simplemente se convirtió en un ejército de un solo hombre, en un soldado que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Seguramente se sintió muy poderoso porque su misión era exterminar, como él lo veía, matar al mayor número de jóvenes posible. yo me escondí en uno de los dormitorios debajo de una cama. Me escondí allí y recé. Fue una masacre sangrienta. Estaba tan tranquilo, tan relajado, tan controlado que se notaba que lo había planeado durante mucho tiempo. A partir de los testimonios de los supervivientes podemos reconstruir cómo se desarrolló la vorágine asesina de Breivik. Llega al muelle este poco después de las cinco de la tarde y mata a su primera víctima treinta segundos después. Después toma el camino principal hacia la cafetería. Aquí es donde se han reunido a la mayoría de los estudiantes tras conocer la noticia de la bomba de Oslo. Y este fue también el comienzo de la matanza en NASA. La gente siente pánico y busca refugio en la zona de tiendas. Ahí es donde Adrian fue testigo del primer tiroteo a sangre fría. Se acercaba a las tiendas, las abría lentamente, miraba dentro, disparaba y veías que las tiendas se tenían de rojo por dentro. Algunos jóvenes se parapetan en el interior de los pocos edificios de la isla, como Begar, que se esconde dentro de la vieja escuela. Entonces empecé a mandar mensajes de texto a casa, como si fuese el último mensaje o algo así. Gracias por todo. Os quiero. Muchas personas intentan refugiarse en el bosque, mientras que un grupo en el que se encuentra Nicolín se dirige hacia la costa oeste, donde se parapetan en una pequeña plataforma protegida por un acandilado en el punto más alto de la isla. El saliente estaba como un par de metros por debajo del camino y oímos cómo cambiaba cambiaba el cargador o cómo ponía balas en el arma y oíamos nuestros corazones latir rapidísimo a toda velocidad. Todo el mundo intentaba contener la respiración y no decir nada. Se cree que Breivik entonces dio la vuelta y continuó por la costa hacia el muelle. Fue allí donde lo filmaron de pie junto a varios cadáveres en la orilla. Aquello era mucho peor que una película. Todo el mundo piensa que si huyes de alguien en una isla tienes que meterte en el agua, hay que lanzarse al agua y eso fue lo que hicimos. Intentan huir nadando, pero Breivik los ve. me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente, la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino. Una mirada que te dice que estás a punto de morir. Así que grité con todas mis fuerzas y le supliqué que no me disparase. por favor no lo haga y no sé por qué él no lo hizo. Se dio la vuelta hacia las personas que estaban nadando. Les disparó unas cuantas balas y les gritó hoy es el día en el que vais a morir. Os mataré a todos. Adrián es una de las figuras borrosas de esta imagen congelada que observa como otro de sus amigos suplica a Breivik por su vida. oí sus botas acercándose. Dos metros un metro estaba encima de mí. Le oí cargar el arma y supe que todo había terminado. Adrián recibe un disparo en el hombro. La policía todavía está a media hora de distancia. son casi las seis de la tarde del viernes 22 de julio en la isla de Utoya. Anders Breivik la figura que está de pie en esta imagen ya ha completado una hora de vorágine asesina. en Oslo los servicios de emergencia se enfrentan al peor ataque terrorista de la historia del país desde la segunda guerra mundial. Los ataques múltiples de Breivik exprimen a los servicios de emergencias y seguridad al máximo. Los psicólogos criminales empiezan a elaborar el perfil de un narcisista solitario. Alguien con ideas antiislámicas violentas que lleva planificando este letal ataque tres años. En su manifiesto divide su misión en cuatro etapas claras. Primero crea unas credenciales falsas para recaudar y posteriormente gastar 140.000 euros en su operación terrorista. Después compra todo el equipo y materiales necesarios a lo largo de un periodo lo más largo posible para evitar sospechas. Apenas necesita una semana para preparar las bombas y la munición lo que minimiza el riesgo de ser capturado con las manos en la masa. Por último la ejecución. Aquí añade una nota para sí mismo buena suerte y desata un infierno. Y el infierno se ha desatado. A estas alturas Anders Breivik lleva cazando y matando a sus aterrorizadas víctimas casi 90 minutos. El psiquiatra forense profesor Jeremy Coyt cree que Breivik no muestra signos externos del cura. Si observamos la letal efectividad de todo lo que hizo no hay signos en absoluto de que hubiese perdido el control de que hubiese tomado drogas de ningún tipo ni de que fuese un maníaco ni de que su estado mental se hubiese deteriorado ni nada así. Era un hombre que conservaba un control total. Es posible que a medida que pasaba el tiempo como se ha sugerido experimentase cierta satisfacción. Hay testigos que afirman que gritaba mientras mataba a la gente pero en general en ningún momento llegó a perder el control de sí mismo. Todo iba como un reloj. Todo marchaba según el plan. Por fin el viernes 22 de julio a las 6 y 25 de la tarde la brigada especial antiterrorista de la policía llega de Oslo en dos grupos de cinco. Un equipo se dirige al norte de la isla y el otro al sur. De repente oí unos gritos como nunca había oído antes. Miré hacia arriba y vi a tres policías que venían hacia mí con ametralladoras y recordé que aquel hombre aquel terrorista también era un policía. Entonces pensamos oh señor ya viene el resto vienen a matarnos. Así que les tiramos piedras gritamos lloramos pero nos dimos cuenta enseguida cuando empezaron a atender nuestras heridas de que eran policías de verdad y de que habían venido a ayudarnos. Había gente fuera gritando dando órdenes a los demás vamos vamos y cosas así. no recuerdo exactamente lo que era pero sí que me tranquilizó bastante. Estaba deseando que entrasen. Fue un momento de gran alivio y más si cabe cuando entraron en la habitación en la que yo estaba vieron que solo había dos civiles y nos dijeron que pasásemos al comedor y vimos a 35 de nuestros camaradas y ninguno estaba muerto. Estaban vivos. cuando la policía encuentra a Breivik éste ya ha tirado sus armas se rinde sin oponer resistencia. Llegamos a un claro y de repente encontramos al tirador con las manos sobre la cabeza. Lo detuvimos siguiendo el protocolo habitual sus armas estaban a unos 50 metros en el suelo. La rendición tranquila de Breivik parece distinguirle de otros asesinos en masa. hombres como Thomas Hamilton que en 1996 mató a 17 escolares escoceses y a su profesora en Dumblain y después se suicidó. Oerick Harris y Dylan Cleavon que llevaron a cabo la masacre del Instituto Columbine en 1999. Ellos también volvieron sus armas en su propia contra. Por supuesto lo que es interesante sobre Breivik como asesino en masa es que no se quita la vida. No se quita la vida porque a mí me parece que piensa librar su guerra en una variedad de frentes. La suya era una guerra que no se libraría solo con balas y bombas sino que era una guerra que se libraría con palabras tras su detención. Él quiere que su juicio sea público. Quiere una plataforma pública para poder justificar de alguna manera su conducta. El viernes 22 de julio a las 18.45 una vez detenido Breivik la policía registra la isla en busca de otros asesinos y comienza a atender a los heridos y a quienes consiguieron esconderse. Muchos sufren heridas de bala y agonizan. Bajo una lluvizna pertinaz y mientras se hace de noche un barco tras otro evacuan a las víctimas traumatizadas y heridas de la isla hacia el embarcadero del lago. Los supervivientes tienen frío y están en estado de shock. Solo entonces se hace evidente la magnitud de su horrible ataque. hay cadáveres por todas partes 69 en total. Quienes lograron escapar lo hicieron fundamentalmente ocultándose en el interior de los edificios de la isla. A pesar de que el agua estaba muy fría algunos intentaron huir nadando y son recogidos por los barcos de la zona. Llevábamos en silencio dos horas estábamos muy muy asustados todo el mundo quería gritar y llorar y cuando nos rescataron todos dejaron aflorar sus sentimientos llamaron a sus padres y se pusieron histéricos. Un chico me cogió de la mano y me dijo gracias gracias muchas gracias gracias te demostraban su agradecimiento otros simplemente ponían las manos así y no les pude ver la cara pero estaban mojados y tenían frío temblaban otros barcos rodean la isla filmando y buscando supervivientes entre las víctimas inmóviles que yacen sobre la orilla recuerdo que había gente boca abajo podían ser chaquetas pero me di cuenta de que en realidad eran jóvenes muertos tirados por la orilla y por todas partes a estas alturas Breivik ya está desarmado y detenido en Oslo y realiza sus primeras declaraciones a través de su abogado ha demostrado algún remordimiento o ha dicho que lamenta lo que ha hecho ha dicho que era necesario empezar una guerra aquí en Europa y en todo el mundo occidental lo lamenta pero era necesario era necesario dice su abogado dice que parece que razona pero ¿está acuerdo? todo este caso indica que está loco ¿él dice que no está loco? está loco pero él dice que está loco o no está está en una guerra y dice que el resto del mundo y especialmente el mundo occidental no comprende su punto de vista pero que dentro de 60 años todos lo comprenderemos por lo que ha podido observar el profesor Wilson cree que Breivik padece un trastorno de la personalidad clásico Breivik no escucha voces no ve visiones y por lo tanto creo que debemos pensar que sufre un trastorno de la personalidad que podría impulsar su conducta tal vez nos encontramos ante un trastorno de la personalidad tipo B alguien que es narcisista alguien que demuestra un pensamiento extremista y alguien evidentemente que hará un gran gesto grandioso para que todo el mundo se fije en él y lo mire tal vez la clave del pensamiento de Breivik la encontremos en sus escritos online y en particular en su relación y obsesión con los caballeros templarios medievales Matthew Feldman es experto en política de derechas yo creo que uno de los elementos clave de la extrema derecha es su forma de entender este mito hablamos de un mito de un choque de civilizaciones que se produjo hace mil años en las cruzadas y por supuesto los templarios participaron de forma muy activa en las cruzadas estamos ante alguien que tuvo la idea de presentarse como un caballero templario era como si entrase en un mundo de fantasía pero al mismo tiempo reflejaba una larga tradición de la subcultura de extrema derecha en cualquier caso así es como él se ve aparentemente como un cruzado él se describe como un cristiano cultural y creo que tal vez el término más apropiado sería cristianismo de cruzada y del mismo modo que hablamos de la yihad islamista estamos identificando una doctrina política que adopta un manto de fe religiosa mediodía del lunes 25 de julio Breivik es trasladado al principal tribunal de Oslo para la primera vista cientos de personas se congregan en el exterior esperando poder ver al asesino el mundo observa el juez dictamina que las vistas serán a puerta cerrada se lee la declaración de Breivik cualquier persona con conciencia no puede permitir que este país sea colonizado por los musulmanes fin de la cita el argumento hoy no es la compatibilidad cultural con los musulmanes como afirma la extrema derecha dicen que los musulmanes son incompatibles con los valores europeos y que socavan los derechos de las mujeres los derechos de las comunidades homosexuales el modo de vida los valores y las comunidades nacionales que hay en Europa esta es la primera imagen de Breivik después de los asesinatos lo trasladan desde el tribunal es un hombre que se niega a reconocer que ha cometido un crimen un hombre que parece aparentemente tranquilo posiblemente incluso satisfecho consigo mismo la pregunta candente ahora es esta ha actuado como él afirma solo en un solo día un hombre ha creado su propia versión del 11S con 77 muertos una espiral de terror que aunque a una escala mucho menor en términos de impacto sobre el pueblo de Noruega es igualmente chocante e incomprensible ocho personas muertas por una bomba gigante de fertilizante y combustible en el centro de Oslo y después el abatimiento a tiros de 69 personas desarmadas que disfrutaban de unas jornadas políticas de verano en una isla preciosa todo esto es obra de una mente enferma la mente de Anders Breivik Breivik desea convertirse en el enemigo público número uno y parece disfrutar de su fama cuando abandona el tribunal de Oslo apenas 72 horas después de llevar a cabo las masacres no muestra señal de remordimiento yo diría que sentía una enorme satisfacción y que había conseguido lo que quería el país entero se conmueve ante este desastre las ofrendas florales y los altares improvisados empiezan a aparecer tras la tragedia no nos intimidarán ni amenazarán estos ataques el objetivo de ese tipo de ataques es generar miedo y pánico no permitiremos que eso ocurra me gustaría citar a uno de nuestros camaradas que dijo que si una persona puede crear tanto odio entonces imaginémonos cuánto amor podemos compartir entre todos puede que sea más violento que nosotros pero nuestras ideas son mejores y son nuestras ideas las que prevalecerán y ganaremos estoy seguro tras la declaración de Breivik ante el tribunal los jueces revelaron dos hechos importantes de la vista cerrada el primero que Breivik ya había llamado la atención de las fuerzas de seguridad en marzo de 2011 cuando intentó comprar productos químicos por internet en Polonia se supo también que había hablado de otras dos células que estaban gestando posibles ataques posteriores temo que si esto puede ocurrir aquí pueda ocurrir en cualquier parte febrero 2011 Breivik presume en particular de sus contactos con grupos de extrema derecha de Gran Bretaña y expresa especial admiración por la liga de defensa inglesa un grupo anti islámico militante hay pruebas convincentes de que Breivik admiraba grupos como la liga de defensa inglesa si no en términos ideológicos ciertamente en términos estratégicos en lo relativo a operar al margen de las urnas y en ofrecer un estilo de política más provocativo y de enfrentamiento Breivik esbozó sus creencias políticas en su manifiesto de 1500 páginas en el que exploraba todos los aspectos de la sociedad moderna la religión y las relaciones interraciales y lo envió a más de 6000 personas intentaba ofrecer una guía a ciertas facciones de la extrema derecha europea se trata de un hombre que no solo explicaba lo que le pasaba al mundo tal y como él lo veía sino que dejó tras de sí un proyecto detallado para posibles sucesores o imitadores de su ataque es un documento en el que se propone explicar por qué se comportará como se comportará pero también es un documento que ha sido plagiado en gran medida de otras fuentes desde extrema derecha una de esas fuentes es el unabomber Ted Kaczynski que se lanzó a una vorágine de cartas bomba en los Estados Unidos que duró casi 20 años dejó 3 muertos y 23 heridos Katherine Newman es experta en la mente criminal Kaczynski y Breivik son dos personas que se consideraban cerebros de una revolución consideraban que el mundo iba en la dirección errónea en el caso de Kaczynski a causa de la tecnología en el caso de Breivik a causa de la inmigración en Noruega pero en ambos casos se consideraban las personas que acabarían con eso a través de un acto violento otros opinan que tiene más en común con el terrorista de Oklahoma Timothy McVeigh que se ha convertido en una figura de culto para la extrema derecha uno de los paralelismos que han encontrado los expertos es con Timothy McVeigh no solo por la elección del armamento de su atentado sino también por su naturaleza indiscriminada por elegir un objetivo y decidir que quien estuviese a aquel día moriría pero en el fondo de esta tragedia se encuentra el verdadero enigma de la condición humana y del mal que puede causar la gente simplemente tenemos que enfrentarnos a Breivik como un asesino en masa como alguien que ha cometido actos horribles horrorosos lo trataremos como a un criminal y por lo tanto no debemos aumentar su fama ni hacer de él ni convertirlo en una especie de mártir el impacto más inmediato por supuesto es el sufrido por las familias de las víctimas y por todo el pueblo noruego que lloran a sus muertos ¿qué es lo más horrible que le puedes hacer a una persona? probablemente matar sus hijos y dejarla con vida para que los llore casi no puedo creer que haya sido testigo de la ejecución de personas jóvenes civiles inocentes que habían ido a un campamento a aprender algo más sobre política y a divertirse es increíble solo quieres despertar de esa pesadilla pero nunca lo harás yo creo que como persona tienes que seguir adelante avanzar y cuando llegue el momento volver a vivir una vida normal la isla de Utoya ahora es conocida como el lugar en el que se perdieron trágicamente vidas jóvenes pero también como un lugar en el que sus ideales y creencias serán recordados y tal vez sigan vivos el campamento del año que viene será el mayor de la historia seguro recuperaremos ese lugar provoca una auténtica carnicería mueren ocho personas y hay multitud de heridos varios edificios quedan destrozados si le soy sincero creía que había sido al caer la onda expansiva es tan potente que hace añicos los cristales de todas las ventanas en un radio de un kilómetro llena la zona de humo y las calles de escombros y cascotes había muchos muertos y edificios destruidos es lo peor que he visto en mi vida el ataque a Oslo es devastador pero es solo para desviar la atención porque el asesino desconocido ya ha pasado a su segundo objetivo identifica la pequeña isla de Utoya 40 kilómetros al norte de Oslo Utoya está en el lago Tirisford que mide 10 hectáreas aproximadamente unos 15 campos de fútbol la isla tiene una espesa vegetación de pibos tiene claros en el centro y siete pequeños edificios entre ellos un antiguo colegio una granja y un granero hay también un camping y en la isla se encuentran 600 personas disfrutando de un idílico retiro de verano aquello es precioso hay árboles hay rocas es idílico este hombre de 32 años es responsable del tiroteo más devastador del año parecía el protagonista de una película de nazis que le llevó a cometer esta masacre se acercó a una de las personas que estaban en el suelo y la remató reconocidos expertos internacionales intentan elaborar un perfil psicológico de Anders Bering Breivik simplemente se convirtió en un cazador repasaremos los movimientos del asesino durante su misión de tres horas para colocar una bomba y matar a tiros a 77 personas fue una masacre sangrienta y a muchas otras luchando por sus vidas el objetivo de este tipo de ataques es provocar miedo y pánico los psicólogos examinan sus motivos seamos sinceros es un asesino de chavales y los expertos en terrorismo buscan las raíces de esta filosofía retorcida temo que si esto puede ocurrir aquí pueda ocurrir en cualquier parte masacre en noruega en la mente del asesino en oslo el viernes 22 de julio a las 15 y 25 de la tarde un asesino desconocido lleva a cabo el primero de dos ataques que sacudieron al mundo a las tres y media de la tarde una enorme bomba explota en el centro de la ciudad por la inmigración especialmente por los inmigrantes musulmanes Breivik es bastante islamófobo xenófobo y racista afirma que quieren recuperar Europa para la cristandad Breivik lleva escribiendo su denominado manifiesto tres años es parte autobiográfico parte arenga política y parte manual terrorista en muchos aspectos esta es la forma de Breivik de comunicarse con un mundo mayor su manifiesto es para él por usar otra analogía su Mein Kampf Breivik calquila una granja aislada porque es un lugar más tranquilo para terminar su manifiesto ocultar su arsenal de armas y fabricar una bomba letal no despierta sospecha alguna era un hombre normal nada nervioso educado normal como suelen ser los noruegos investiga online sobre ingredientes para bombas y a continuación compra los suministros necesarios Charles Subrides es ex miembro de los cuerpos de inteligencia de la policía y el ejército para fabricar este artefacto que llevaba más de una tonelada de explosivos en primer lugar necesitas mucho material por él es un lugar ideal que he visitado todos los veranos desde que tenía 16 o 17 años es un lugar del que me enamoré en el que debatíamos sobre los problemas del mundo y donde por supuesto lo solucionábamos es un lugar increíble mientras Nicolín Adrián y el resto de sus amigos se relajan el asesino solitario y fuertemente armado navega en su embarcación hacia la isla un amigo me dijo que venía un policía 4, 5, 6 personas se acercaron a él entonces vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca a quemarropa directamente el asesino ha elegido el lugar perfecto para su vorágine armada se encuentra a 500 metros de la costa no hay escapatoria a medida que el asesino se acercaba la duda era como preferíamos morir queríamos morir de un disparo o ahogarnos y entonces lo decidimos vale mejor nos ahogamos el hombre armado se toma su tiempo para perseguir y matar a todo aquel que puede durante 90 minutos fue una masacre sangrienta lo hizo de una forma tranquila lenta y brutal cuando la policía llega a la isla la encuentra cubierta de cadáveres 69 en total el asesino se rinde inmediatamente pero ¿quién es? Anders Berin Breivik nacido el 13 de febrero de 1979 en Londres y criado en Oslo hijo de un diplomático y producto de una familia rota con hermanastros su infancia parece cómoda y normal nada apuntaba a un grave desorden de la personalidad podríamos describirlo o etiquetarlo de numerosas maneras entre ellas para mí como narcisista como paranoico como alguien que busca desesperadamente llamar la atención quiere atraer la atención sobre su persona la planificación práctica comienza en mayo 82 días antes de los ataques Breivik se muda a una granja aislada cerca de la localidad de hasta 165 kilómetros al norte de Oslo la ha alquilado para que sea el cuartel general para su operación está escribiendo un confuso manifiesto de 1500 páginas que titula declaración de independencia de Europa es la base para su despiadada campaña de terror en busca de una Europa libre de musulmanes el profesor Wilson es psicólogo criminal y exdirector de un centro penitenciario el manifiesto de 1500 páginas está dividido en tres libros y básicamente afirma que Europa ha sido ocupada en un centro penitenciario de un centro penitenciario de un centro penitenciario de un centro penitenciario de un centro penitenciario seăng inc alors que es